A una semana de iniciar funciones, el gobierno de Daniel Novoa busca superar lo que calificó como una grave situación económica. Los números hablan por sí solos, apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro, frente a necesidades urgentes como seguridad, salud, pagos en el sector público y un potencial fenómeno del niño. Recibimos un país con una caída del 9% del ingreso per cápita en los últimos 10 años. Es decir, es un país extremadamente empobrecido. Le pido a la sociedad civil, a la empresa privada y a cada uno de los ecuatorianos que creyeron en este proyecto, que nos apoyen en este momento. La primera apuesta de Novoa es un proyecto que busca impulsar el empleo a cambio de beneficios tributarios. Es una medida interesante en términos de incentivos y exoneraciones y de las alianzas público-privadas, sin embargo tiene que enfocarse más a ZAP y atender los problemas inmediatos. El académico Marcelo Varela coincide en que hay una grave contracción en este ámbito, lo que afecta a las finanzas públicas. Habla de la necesidad de volver a aplicar el impuesto a la salida de divisas, el anticipo al impuesto a la renta, eliminar exenciones al comercio exterior, entre otras medidas. La vía yo no la veo por los multilaterales, la vía la veo por la responsabilidad que tengan los que más tienen frente a los que menos tienen. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y ahora en manos del Legislativo deberá ser aprobado o rechazado en no más de 30 días. Constituye la primera prueba de fuego del gobierno para intentar apagar los múltiples incendios a su alrededor. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.